Los pesimistas se estremecen ante lo que puede hacer Donald Trump desde la presidencia de Estados Unidos. Desde luego todo lo que está diciendo, lo que está anunciando, el equipo que está construyendo, desde luego dan mucho miedo. Los optimistas se tranquilizan diciendo que los Estados Unidos no constituyen una empresa, no son una empresa que pueda gobernar su propietario como quiere, que es una democracia y muy sólida, y con grandes contrapesos, y que la Cámara de Representantes está ahí, y que aunque sean del mismo bando que Donald Trump, ahí no opera la disciplina de voto, y que en All Party, el viejo gran partido, tiene gente de muchísima categoría, que defiende intereses muy serios y al que no le va a gustar mucho hacer locuras. Pero, mientras nos ponemos a cavilar y a imaginar lo que puede ocurrirnos con Donald Trump o con Putin, o con tantos otros grandes conflictos que se amontonan en el mundo, no nos damos cuenta de que hemos dado ya muchos pasos atrás, que nos han robado ya muchas veces la cartera, y que estamos trompicados, perdiendo derechos, cuesta abajo y sin frenos, con pocas posibilidades de recuperar. Recuerdan, hace pocos años, ser mileurista era ser un paria. Ahora, eso es casi aspiracional, mileurismo es algo aspiracional. Dentro de poco, tal vez, la precariedad va a parecernos la cima. Sí, en la política, igual. Ahora resulta que la mayor esperanza de neutralizar a la extrema derecha es la derecha extrema. Ahora resulta que Fillon, el super neoliberal ultra, es la esperanza de neutralizar a Marine Le Pen. Así estamos. El paladín de la democracia, el neoliberalismo. En nuestro país también, en otra escala, el Partido Popular, por el miedo que viene Podemos, queda apuntalado. Bueno, pues este es el juego del prestidificador al que le están saliendo muy bien sus jugadas. Mientras estamos tratando de adivinar qué nos va a pasar, no nos estamos fijando en lo que ya nos está pasando.